Se me escapó el amor sin despedida Cuando todo anunciaba primavera Fue tan grande el dolor, tanta la herida Que se apagó mi fe, mi buena estrella Luego de tanto andar, callé tu rostro Abrí mi corazón a la inocencia ahora Llenándolo la luz que hay en tus ojos Y si es tabú mi amor que me condena Porque dejar de amarte me aniquila Ante Dios mis sueños, ante ti mi vida Si es tabú quererte es mi destino Sin tu amor yo muero Perdón, profesor ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿Acaso tú no sabes? Cris, estoy en clase, me cuentas luego, bueno Carolina se fue de la casa ¿Qué? ¿Cómo así que se fue de la casa? ¿De qué estás hablando, Cris? Creo que la mamá le echó ¿Pero por qué? ¿Qué hizo? No sé Pero debía ser algo muy grave como para que él hiciera eso Aló Amanda ¿Qué pasó con Carolina? Sergio Imagínate, se fue ¿Pero por qué? Algo raro tuvo que haber pasado para que ella se fuera así Tuvimos un malentendido Pero nada del otro mundo Tú sabes Y mira, salirme así con semejante locura ¿Y dónde está? ¿Con quién se fue? No lo sé ¿Por qué no averigües con sus amigas, Sergito? Te lo suplico, averigüe y me cuentas, por favor ¿Pero cómo la dejaste ir así, Amanda? No, tú tienes que buscarla para que ella vuelva ¿Pero yo qué hago? Mira, Sergio, Carolina no me hace caso Qué pena contigo, Amanda Pero Carolina tiene que aparecer ¿O qué explicación voy a dar yo en mi casa? No, no Carolina tiene que aparecer ¿Tú sabes dónde está? No Pero me lo imagino ¿Dónde está? Con Vero Sergio, esa es tu oportunidad Carolina todavía está necesitando muchísimo ¿Y Verónica estuvo en la última clase? No Y Carolina tampoco Eso quiere decir que deben estar juntas Yo necesito encontrar a Carolina como sea, Cris ¿Tú sabes dónde vive Verónica? Bueno Si es juiciosa Y cumple con las normas de la casa No va a tener ningún problema aquí Claro que a mí no me gusta que lleguen tarde ni que hagan ruido Ah, tampoco me gusta que entren amigos en los cuartos Porque para eso tengo una sala abajo de visitas Aquí está el cuarto que queda ¿Le gusta? Sí Está, está muy lindo ¿Y tiene baño? Sí, sí, claro Aquí está Este es el baño Y claro que tienen que compartirlo con otras niñas, ¿no? Y allá queda el clóset Bueno, yo paso más tarde a verte No se te olvide, ¿eh? Te estaré esperando No se me va a olvidar, viejo Y recupérate rápido Que tú me haces mucha falta, ¿sabes? Y tú a mi hijo Mi hijo Señor Levanta ese ánimo De otra forma Vas a terminar peor que yo aquí Hola, busco a Verónica, ¿en qué apartamento vive? Pero ya no se encuentra ¿Será que se demora? No le sabría decir ¿Puedo esperarla? Sí, claro, siga Gracias Aló, Blanca ¿Cómo está? Cuénteme una cosa Carolina no ha llamado ¿Y qué dijo? No, pues es que Habló fue con la señora Amanda ¿Pero sabe qué fue lo que le dijo? No No, señor Está bien, Blanca Nos hablamos luego Hasta luego ¿Te llamó y qué te dijo? No, pues me preguntó por Carolina Y como no le pude dar razón de ella Se puso bravísimo Bueno, pues sí Pero a mí eso sí me parece Completamente normal, Amanda Es que finalmente ese muchacho Es el novio O mejor dicho El prometido ¿Sabes una cosa, Josefina? Creo que cometí un error Un error imperdonable Como por variar ¿Y sabes por qué, Amanda? Por reaccionar de esa manera Tan impulsiva Sin pensar Bueno, ¿entendieron todo sobre conjuntos? Sí, señora Ahora, quien no haya resuelto los problemas Se queda al recreo Para examen ¡Ay, no! Santiago, ¿qué te pasa? ¿Te duele algo? ¿Te sientes mal? Santiago ¿No me quieres hablar? ¡Santiago! 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 ¡Santiago, ven! ¿Qué te pasa? Yo quiero ir para mi casa ¿Pero por qué? ¿Qué te hicieron? A ver, cuéntame ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Te vas a ir, Amanda? Sí Me voy a buscar a Carolina Ay, Amanda ¿Y ahora con qué disculpas Le vas a salir Para hacerla volver? Amanda, no juegues más con la gente Yo no estoy jugando con nadie, Josefina ¿Me vas a acompañar o no? No, no puedo Tengo mucho trabajo, Amanda Está bien Está bien Déjame sola Tú también Déjame sola Como todo el mundo Josefina ¿Te vas a poner en mi contra? Dime ¿También te vas a poner del lado de ellos? Amanda, no me jodas más ¡No! Sí, cómo no Hágame el favor Tienen un papel que me facilite Señor, claro Sigue Gracias Bueno, yo le digo Por favor, le haces llegar esto Lo más pronto posible, ¿bueno? Sí, claro Gracias Salud Salud Doctor ¿Qué pasó? Tiene una llamada ¿Quién es? Es una señorita Cris, pero no me dijo el apellido Dígale que no puedo atenderla ahora, que estoy ocupado Sí, doctor Graciela Señor Pásame la llamada Sí, doctor A ver Cris, ¿qué es lo que quieres? Antes que nada quería saludarte y saber cómo estás Tú sabes que no estoy muy bien Pero no creo que ese sea el único motivo de tu llamada Dime qué quieres Es que... Mira, la verdad es que yo no quería llamarte Lo que pasa es que me enteré algo de Carolina Y pensé que debía decírtelo ¿Aló? Alberto, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí Es que... Mira, ¿quieres que hablemos o prefieres que colguemos? Dime lo que tengas que decirme, Cris A ver, di Ay, como eres de acelerado Mira, francamente yo creo que es mejor que nos veamos Hay cosas que no me gusta hablar por teléfono ¿Sabes qué, Cris? Hasta luego Estúpido Aló, Cris Hola ¿Recibiste mi mensaje? Sí, mira, necesito que hablemos Sí, es urgente Oye, ¿tú sabes algo de Carolina? No, ¿por qué? Porque necesito que nos veamos Ahora mismo Sí, mira, ¿te acuerdas del restaurante donde almorzamos el otro día? Sí, sí, perfecto ¿Te parece si nos vemos allá? Muy bien Sí, allá te espero Bueno, hasta luego Chao Señor, por favor, devuélvase Saqueando bonito, ¿no te parece? Pues... ¿Sí? Mira, y en el rincón de allá podemos poner el caballete ¿Será que yo sí soy capaz de pintar aquí? Claro, yo no, ¿por qué no? Pues no sé, este sitio es tan... Inhóspita Pues te sacrificas mientras tanto Vero, ¿tú sabes que a estas alturas de la vida yo no le avisaba a Sergio? ¿Qué pensará de todo esto? Pues deberías llamarlo, le dices que tuviste un problema con tu mamá Que por eso te fuiste a la casa Ah, sí, cuando me pregunte por qué fue el problema le digo que fue por Alberto O no, mejor no, si quieres, yo lo llamo, si quieres Con eso tienes más tiempo para pensar lo que le vas a decir Ay, Vero, sí, porfa ¿De verdad? ¿De verdad? Le preguntamos el teléfono a... A doña Margot Y pues tú se lo das Listo, no te preocupes, pero bueno, Caro A ver, párate, ayudándome Párate, párate, vamos, vamos, vamos Yo estoy rendida Bueno, cojamos esto Caro, ¿por qué no coges todas las cositas que te recuerdan a Alberto? Las guardas en una caja y las cierras bien O no, mejor no, mejor las sellas Porque no te hagan más daño Vero, es que no se trata de esconder los recuerdos Igual todo lo que hay aquí, todo esto, me recuerda a él Es que hace parte de mi vida Carolina, tú tienes que ayudarte Sí, Vero, pero entiéndeme tú también Yo no puedo exigirme más de lo que soy capaz Ya, tranquilo, de acá Vero, ¿tú me haces un favor? ¿Qué? ¿Me acompañas al colegio de Santi? Es que quiero saber cómo está Y que él sepa que pues yo estoy bien Claro, ¿y dónde queda el colegio? Aquí cerquita No, pero mejor que no me vea Yo te espero mejor a la vuelta Sí, porque si mi bebé empieza con sus preguntas Y yo no tengo respuestas, la verdad Sí, sí, espere un momento, por favor Doctor, es Blanca que llamaron del colegio de su hijo Aló, Blanca ¿Qué pasó? ¿Y qué le dijeron? Pues que el niño Santiago se había puesto malito ¿Y dónde está ahora en el colegio? Sí, lo tiene en la enfermería hasta que alguien pasa a recogerlo Está bien, Blanca Enseguida voy para acá, ¿eh? Muchas gracias por llamar ¡Gracias! Amanda Cris Qué bueno que viniste Siéntate Gracias ¿Cómo es esta? Pues ahí más o menos, mi amor ¿Sí? ¿Por qué? Cuéntame una cosa ¿Has visto a Carolina? Pues... Cuéntame, ¿la has visto? ¿Sabes algo de ella? ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Que ese es el carro de Alberto ¿Cómo? Si Alberto está acá es porque a Santi le pasó algo No ¿Sabes qué? Déjame, yo voy a averiguar Venga, venga Venga ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Lina, Lina! Santiago, ¿te sientes mejor? Me quiero ir para mi casa Listo, vamos Don Alberto, ¿me permite unos minutos? Sí, claro Espérame afuera, niño Bueno, es sobre Santiago Lo que pasó hoy no es un hecho aislado El niño viene presentando estados de nervios muy extraños Sí Sí, no es la primera vez que él estalla en llanto O que tiene ese tipo de reacciones Sí Yo también estoy muy preocupado con eso Vamos a ver qué dice el médico Me toca volverlo a llevar Cualquier cosa que le pueda ayudar con mucho gusto Gracias, profesor Gracias, profesor Gracias, profesor ¡ expedidgo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!